Música Tiene un quiste que va desde acá hasta acá, hasta acá, hasta acá ¿Hace cuánto lo tenés este quiste? Varios años, fácil, 5 Vemos el tamaño Tamaño Esto es, normalmente se hace un corte de un extremo a otro Lo vamos a sacar con una incisión láser acá Y lo vamos a drenar A través de una mínima incisión sacamos todo este contenido Conjuntamente con la cápsula La idea no se cierra, se cierra sola El quiste era todo esto Este tamaño Música 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 Música